La Penguin Band es una banda muy famosa de la ex isla de Club Penguin, y actual isla de Super Penguin. Tiene cuatro miembros, residen en la isla, pero no se supo de ellos hasta el Festival de Música 2017. Los cuatro se conocieron en Penguin Chat 3. Frankie trabajaba como vendedor, Bob hacía poemas en el diario, G.E.B.G. cocinaba en la pizzería, y Petri K. componía música de Ilus. Sin embargo, sus caminos se cruzaron y desde entonces son inseparables. Su gusto por la música los hizo hacer composiciones y mostrárselas al mundo. Frankie es el cantante de la banda y es a menudo etiquetado como el miembro más popular del grupo. Como tal, suele ser el foco de muchas de sus pistas. Sabe tocar la guitarra y el teclado eléctrico. Además de componer algunas canciones con Bobo Petri K. suele cantar con mucho énfasis. Fue el último miembro en unirse a la banda. Frankie era un vendedor de mascotas en la tienda de puzles, pero cuando G.E.B.G. su amigo lo invitó a unirse a la banda, su vida comenzó a cambiar para mejor. Al cantar Anchor Swag, su carrera fue en despegue por su música y su buena entonación. Es un exponente positivo de la isla. Tanto así que fue él, quien motivó a Cadence a unirse a la música. Es el pinguno favorito de la banda. Petri K. es uno de los guitarristas de la banda. Él es conocido por ser muy relajado, de vez en cuando él hace bromas, que generalmente van dirigidas a sus compañeros de banda en especial a G.E.B.G. Él es un buscador de emociones y es el pinguino más dispuestos a comenzar una lucha de comidas. Su fuerte musical es el acordeón y la guitarra eléctrica. Peter K. es su nombre, sin embargo, su nombre de artista es Petri K. inicialmente era un vendedor en la tienda de mascotas junto a Frankie. Fue el tercero en integrarse a la Penguin Band, después de G.E.B.G. con Bob, el bajista. Bob es el bajista de la banda. Es un músico autodidacta que practica constantemente los tonos altos y bajos. Como tal, tiene una personalidad encantadora y sensata. Le gusta la música, en especial, si la crea con sus compañeros de banda, a quienes les tiene gran afecto. Inició sus pasos como poeta, por lo que cuando le propusieron ingresar a la banda, este se dedicó a crear las letras de las canciones, para que Frankie las pudiera replicar como cantante. Es uno de los pinguinos más honderos de la isla. Le encanta rockear y trabajar en canciones, así que si ves un pinguino tarareando melodías que no has escuchado, siéntete afortunado. Conociste a Bob. G.E.B.G. es el baterista de la banda. Él es el tipo fuerte y silencioso, miembro fundador y la fuerza de la banda. Además de los tambores, también puede tocar la flauta, pero prefiere este primero. Suele referirse a sus compañeros de grupo y a sus amigos como viejo. Inicialmente cocinaba en la pizzería, mientras su hermano se dedicaba a la creación de mezclas químicas. G.E.B.G. era uno de los pizzeros estrellas de la isla, sin embargo, tenía un don musical que quería experimentar. Por lo mismo contactó a algunos amigos, Petri K, y Bob, para formar una banda. G.E.B.G. se encargó de la batería, y pronto logró darle un toque anímico a la banda. Es hermano del científico Gary, quien nos deleitaba con sus experimentos hace años en la extinta isla de Club Penguin. Curiosidades. Antes de su rediseño, todos daban el mismo fondo. Ahora dan fondos individuales. Si no fuera por Saunter, aún seguirían con el estilo viejo. Antes Petri K tocaba el acordeón, sin embargo se lo cambió por una guitarra eléctrica. En una de las misiones diarias, se revela que Frankie siempre lleva una foto de Cadence consigo cuando va de gira. Curiosidades de Frankie. En su camiseta aparece DJ Maxx, su padre, y mayor inspiración, además de ser quien lo impulso a ser músico. Antes tocaba la guitarra, pero ahora es quien toca el teclado eléctrico y canta. Es el miembro más joven de la banda, en comparación a sus tres compañeros. Le gusta el chocolate caliente, así que suele frecuentar brownies. Podría ser un agente encubierto de la nueva élite Penguin Force. Se desconoce si esta información es correcta. Según Turie Moji, si no estuviera en la Penguin Bank tendría su propia pizzería y curiosamente en Club Penguin Island, juego oficial, y no un CPPs existe una pizzería llamada Frankie S. Curiosidades de Petrika. Le encanta el café y la pizza. Si no fuera un músico, estaría produciendo la música que se pone en hiloos de otros pingüinos. Irónicamente, todavía lo hace, porque la Penguin Band produce la mayoría de la música en superhooks, incluyendo los de hilos. Su nombre es muy similar al comediante británico Peter Kai. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna conexión reconocible entre ellos, excepto que Petrika le gustan las bromas y por el apellido. Él dice que su acordeón es una edición limitada de la edición ordenada del estilo del pingüino. Sus gafas de sol se ven exactamente igual que las gafas de sol aviador en su tarjeta de jugador, pero parece una máscara de buceo o gafas de sol de diva mientras estaba dando sus antecedentes. Petrika conoció a Frankie en su trabajo ayudando puzles en la tienda de mascotas. En el vídeo Anchors Away, estaba tocando una guitarra azul. Solía ser el acordeón de la banda de pingüinos. Hoy en día, toca la guitarra eléctrica azul su firma hace una cara, con los dos o como letras en la tapa como ojos, el P parece un pico, y la línea en él parece una sonrisa. Hace un montón de bromas, y los objetivos de la mayoría de ellos en G. Biggie, mucho a la consternación de G. Biggie. Curiosidades de Bob el bajista. Él escribe la mayor parte de las canciones de la banda, incluyendo Gotha Ave a Wingman, canción cantada por su tutela. Él es uno de los únicos personajes que pueden utilizar dos objetos de una categoría a la vez. En su caso, las bandas de las aletas y la guitarra. Lo mismo con Cadence, con sus bandas de aletas y su grabadora. Bob dijo que él era el único miembro en la Penguin Band que tenía un sombrero de la fiesta beta de Club Penguin. Curiosidades de G. Biggie. Tiene más de 50 pines. Dice que si no era músico, seguiría trabajando como chef en el pizza y snacks. Él habla a menudo acerca de la jerga del internet y en casquillos como cadence. En la mayoría de las fotos de él, parece que lleva Old Blue, un color antiguo al azul. Es probable que te llame, al jugador si te conoce viejo, como llama al 80% de sus conocidos. Fue el primer pingüino en atrapar a un mullet, pero lo arrojó de vuelta. Nunca se quita su bandana de la suerte, lo que significa que puede ser supersticioso. Él es el blanco principal de las bromas de Petrie K. Eso fue todo por este episodio. Si tienes más curiosidades, teorías y tu opinión personal sobre nuestra banda favorita y los miembros de la misma me gustaría que las compartieras mediante un comentario. Deja tu me gusta, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte de futuro contenido. Feliz día y hasta la próxima.